Ahí está, ahí está, ya. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos otra vez en... ¿En qué? Ah, no, perdón. En Royal Stars. También me voy a subir un video de... Pero... Es que el modo... Es que ahorita vamos a jugar el evento de... De... Fin de semana y quiero... Bueno, quiero enseñarles cómo están así. Y... Ya. Ay, qué seco. Simón. Bueno, ya saben, no voy a hablar porque si hablo es de... Escucha mi voz, más bien. Voy a encontrarme. Voy a encontrarme. Híjole, que es un gallo de entuna. Y... Ni le llega a tocar. Creo que ya vi la idea de este Frank. Y nos salió... Parece que los aturde menos tiempo. Creo que sí de los jufes. Bueno, cuando son grandes, más de su tamaño, se puede decir. Creo que los aturde menos tiempo. Tengo de ir conmigo a la última. Ya nos cae muy poco tiempo Bueno, para matar a estos tipos, ¿cómo se llamaría este video entonces? Ahora, como fuimos dos helis, vamos a... ¿cómo se diría? A darle un apareces de robot a este siguiente Esto es lo que quiero hacer, a ver si me sale No, no me salió Pero yo quiero que me salga con esta heli, con las dos, con las dos helis así Sería epicardo, ¿no creen? Sería muy chido Esa se lanza Ah, que fácil Bueno, los de en el siguiente Ok Let's go get him Ha ha ¡Gracias! 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 Fierro rico que le está haciendo una balanza Y nadie hace nada Otra noche calando Nani, ayuda mamá Ya, lo matemos, lo matenlo, lo matenlo No matenlo, no matenlo, sí Vamos a hacer este más interesante Voy a elegir un brawler Voy a elegir un brawler que no hace casi nada de daño Bueno, yo ya jugué una con él más bien ¿Y qué creen que pasó? No me bajaban, no me llegaban a la mitad de la vida En serio No me llegaron a matar Esa fue una humillación total para ellos Aunque el problema es ulti que cura como 200 solamente 500 puntos de daño Bueno, 500 puntos más 100 No como normalmente este cura 2000 así No Solamente cura 200 cuando eres el mega brawler Internet No creo que van a apoyar Si se la van a pasar escapando o no Pero lo único que nos quedaría porque estaría de la internet ¡Suscríbete al canal! Es que es verdad esta gente que no nos la pasa esta pánica. No se la pasaba ahi atras de mi. Ya valimos que eso, no vamos la meta, apenas si pasamos a la mitad de la vea. Ah yo pensando que no había nada ahi. Pasa con las menas como si nabas. Es que si la pasan escapando así que chiste, tienen que enfrentarse, dar la cara. Si estas por morir ahí se escapar pero no, no manches estaba haciendo vida y escapaba. Y ni me toca. Si no quiero tocar. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. ¡Suscríbete al canal! 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 5,4 3,2,1 G Bueno como pudieron ver también se puede ganar este modo así Ya no tengo más cosas que hacer de hecho Bueno nada más de grabar otra vez para subir la partida 3 Pero bueno Ah no También den like Pidan mi video pasado por favor En lo cual pido una meta de like Solamente 5 likes Son muy fáciles la verdad Solamente tú tienes que ir y dar un like La verdad Se va a valer la pena Porque si quiero subir ese video más bien Bueno adiós